Ay, Guillermo, es que no sé, ¿no? De verdad no sé por qué pasó lo de ayer, otra vez. Pero da igual, de verdad da igual, porque yo enseguida me voy a marchar y ya no va a haber más ocasiones para confundirnos. Pues me habría gustado mucho acompañarte a Valencia y ayudarte con la mudanza, aunque me habría gustado más que no te marcharas. ¿Te gustaría que me quedara? Claro, claro, claro que me gustaría. Cris, acabamos de vernos y me he dado cuenta lo mucho que te echaba de menos y lo difícil que va a ser separarme de ti. Ya, ya, pero es que yo me tengo que ir. Yo tengo que estar con mi madre, con mi hija, porque ellas están muchísimo mejor allí y... ¿Y tú? Estás empezando aquí una nueva vida, ¿no? Pues el despacho va a ser muy aburrido sin ti, ¿eh? Que lo sepas. Vamos a tener que conformarnos con... con algún encuentro fugaz de vez en cuando. Pues mira, no, me niego. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo que nos queda juntos para... para pasarlo? Para pasarlo juntos, como hicimos cuando yo me fui a Marruecos. ¿Qué te parece? Guillermo, hola. Perdón, ¿eh? Perdón por interrumpiros. Necesito tu ayuda. Sí, ¿qué pasa? Que he descubierto quién es la persona que ha comprado la corrala. Mi padre. ¿Tu padre? Mi padre. Ernesto del Río. ¿Sabéis quién es? El cantante. El cantante. Supuestamente se retiró, dice mi madre, porque era una persona muy tímida y sensible. No sé. Necesito que me ayudes a localizarlo. Es que tengo que hablar con él y le tengo que decir que se meta la corrala por donde le quepa. No sé. ¿Qué necesitas exactamente? Pues no lo sé. ¿Qué le busquemos? ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, claro, claro. Ahora me cuentas. Eh, yo me voy a tener que...